Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Te entregaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto Tú no menciones tu nombre Tú no menciones tu nombre Que en el firmamento Tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú Tú y tú y tú y tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Se mueren Se mueren Tus ojos Tus ojos Tus ojos son destellos Tus gargantes son misterios Tus gargantes son destellos 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 Chöt palabras No, 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 no.